Aquí mire, ya está estudiando. Ay, sí que rica esa sopa va a estar, pero... Sabroso. Sabrosa. Con mucho sabor. Sabor. Sabor a gallina hoy. India. A gallina criolla. De la granja. Cosechada con agua. De la granja del campo. Cosechada. ¿Cómo que cosechada? Cultivada. Cultivada. Está creada. Uy, niña. Como que se cayó. De que está creada la gallina. Ah, pues sí. Sí, está cosechada. Es que yo dije cosechada. Mi tía dijo creada. Y la de ella dijo cultivada. Cultivada. Y yo la hice comprada. Y yo me la voy a hacer tragar. Me quitaron la última. Porque después de tragar ellas los hijos. Ya no. Pues sí. No, ya sí. Ya sí. No, yo no me la voy a hacer tragar. Yo la voy a hacer mascada. ¿Mascada? Ah, pues la carne. Sí, verdad. Tiene que masticarla. Masticada la vas a echar. Ajá. La carne. La verdura después de la chon. Ya llegó su panito. Ya voy a echarse los hijos. Por mitad partilo nomás. ¿Y los cubitos? Ah, hay que echarle unos consomés. Por ahí vienen los consomés. Sal consomés. Sal de ajo, sal de cebolla. Guisado. No, si a la sopa se le echa sal de ajo. Sí, yo le puedo echar. Pero en este caso no le vamos a echar. No, ahorita después le vamos a echar sal primero eso. Ya lleva ajo ya. Otro ratito. Miren qué calidad se abren los cubitos. Para que no sabe dónde se le abren. Aquí tienen las cositas y solo se les da aquí. Miren que... Juan, miren, aquí solo miren a la toco. ¿La dices, miren? Antes no venían así, ¿verdad? No, hombre, antes pasaba como una hora uno despegándole estas puntitas. Que cuando ya terminaba de abrirlo, la mitad del cubito te venía la mano. Sí, despegada. Despegada. Yo creo que Bukele nos los ha facilitado las cosas ahora. Esas son las puestas que hemos traído. Para celebrar. A mí ya me dio miedo ya. Póchenle los amores que hay en un lado y no vayan. Miren esto. Muy cuidado. Bienísimo. No alcanzaron. Ahorita vamos a hacer un juego. Que lleva premio. ¿Lleva premio? ¡Miren! Ah, yo creo que ahí viene la vejiga. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, muchachos, qué rica! Vamos a mirar esto. Aquí. Todas en línea. A la Natalia le vamos a dar la vejiga verde. Ah, la verde. Para combinar. Vámonos para allá. No le vamos a dar la blanca. La blanquita. Vámonos para allá. Vamos. ¡Atención! ¡Atención! ¡Firma! ¡Lista! En fila. La doblas está verde. También va a competir. Ya se denme un poquito de agua. ¿Piedritas así en fila? Una ruedita. Hacemos una ruedita. O para aquí enfrente. Bueno, aquí hace alguna fotografía. Miren qué calidad quedó. La que ella está allá. Vaya todos, por favor, vamos a comenzar para allá. Nada más. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ustedes en allá no pensaron que bailar iba! ¡No! Tiene cabezas de cabeza y tiene cola. Cola y así. ¿Y por qué me vas a aquí? ¡Uy! ¡Uy! Vale. Vamos a explicar el juego. Vale, este juego se va a tratar... Uy, pero yo me voy atrás. Este juego se va a tratar de... Miren, como que hay solo piedras. Así nos va a tocar. Este juego se va a tratar de que... Cada quien se le van a dar tres vejidas. ¡Tres! ¡Tres cada uno! ¡Jesús bendito mío! ¡Por Dios me guarde! ¡Ay! O sea que en pocas palabras hoy mi buchito se va a poner a fónico. ¡No! ¡Ah! Se los va a crecer el huehuecho. Va a doler. No sé. No me duele la boca. No duele. ¡No se duele! ¡Nomás buchito! ¡Ay! No dice que bonita. ¡Como que tres! ¡Tres! ¡No la voy a reventar porque me da cien bonita! ¡Venga más Marleni! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Porque este es más grande o más grande o más grande. Es que ya como... ¡Tres! ¡Tres! Tantel que se debe inflar más duro. ¡Ya la voy a dejar ganar a ustedes! Ya veo que el bucho cuando termine así va a estar... La natica es aquí y vos allá. Dale. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Vaya! Pero como no lo vamos a hacer todas al mismo tiempo. Pues ese es el detalle que todas al mismo tiempo lo vamos a inflar. ¡Todas! ¡Sí! Al mismo tiempo lo vamos a inflar. ¡Vaya! Este juego va a ser así. ¡Ah! Pues todas así la gana. Todas al mismo tiempo. ¡Ay mamá mía! Todas al mismo tiempo hay que inflarla. O sea, primero una hasta que se reviente de tanto aire. Entonces la primera... ¡No reventamos, no! ¡Esto es lo más fácil! ¡No más fácil! La primera... Se lo va a dar de mal. ¡Vejigas, no! Entonces la primera que reviente las tres vejigas va a ganar. ¡Y a nosotros como somos! ¡Y de cuánto hablamos vos! ¡Estamos hablando de 10 dólares! ¡Las tenemos que reventar! ¡No hombre! ¡No hombre! ¡El premio está colgando! ¡El premio! Está colgando el premio. ¡No pejigas! ¡No voy a a ablandar estas bolas! ¿Qué? ¡A dónde la reviento! ¡No voy a contar! ¡Vaya aquí! ¡La cifla primero! ¡No, pero que cuente uno hasta el tres y cuatro! ¡Usted tiene grandes las uñas! ¡Listo! ¡No vaya a meter ocho! ¡Listo! Ya juegue 3, ya Ay, buen lulito A ver Siga, niña, siga Ay, esto da nervio Ya no quiero, ya no Otra Ya no da Bien No duele la vaca No duele la vaca Ay Raquel con Kenny van iguales Ahorita Ya no da Yo ya no puedo más Dejen que da Gilma, siga Vaya Ay, es que esto me da nervio Mami, mucha voz No, esto no se quiere arrevesar Vaya Juana, dale Dale, dale Dale, dale 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 Ahorita La otra La otra, la otra Así que Ay, tío, no la agarra Le va a ir Dale 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 Solo Fernanda Dale 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 Bueno, ganó Kenny, miren, Kenny, hay chiquita pero, miren, chiquita pero, qué cosa, ¿qué ganó? ¡Ah, Kenny! ¡No, mi tía! ¡Oh! ¿Qué? ¡Kenny! Ella ganó. Hasta bola que vemos. Miren que, la más chiquita tenemos ahí. Es que no querían estirar esta bola. No, a mí nervios me daba. ¿Y a mí también? ¿Ah? ¿Tiene una reventación? ¿Bien una? Yo una, apenas. Yo también, pero es que me dan nervios también. Fernanda no hizo ni el intento. Sí, en los tres, realmente yo. ¡Ah, sí! Bueno, pero... ¡Uy! Ya no despero. Bueno, Kenny, aquí tiene el premio. Gracias a Edwin Rodríguez ahí. Gracias a Edwin. 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 Edwin dijo. Edwin dijo. Gracias a Edwin dijo. Gracias, Edwin. Gracias, Edwin. Gracias. Gracias. Y la una. Y la una, Fer. Sí. Bueno, y un aplauso le dimos a la gente. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno. ¡Feliz la vida! ¡Feliz la vida! ¡Feliz la vida! ¡Feliz la vida! ¡Bien! ¡Bien, B! No, hombre, gracias. ¡Bien, Dios! ¡Bien! Bueno, de... Este es como que es tráiler. ¡Bien! 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 Bueno, estuvo divertido el juego. Vamos a seguir con más, así que estén pendientes. Ahí seguimos con los juegos. ¡Saluditos! ¡Bien! 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 ¡Bien!